Bienvenidos. Estamos con Sebastián Bednarik, director de la película Sangre de Campeones y Andrés Varela, productor de la misma. Bienvenidos. Gracias. Voy a hacer una mención, co-director, porque falta acá, que está en este momento en postproducción, Bumán García. Alguien tiene que trabajar. El otro. Alguien tiene que trabajar, exactamente. Exactamente. Entonces hay que mencionarlo por lo menos. Bien, por lo menos, mínimo. Bienvenidos. Gracias. Hubo una época que acá en el Uruguay nos pasaban estas imágenes, y dale con el 30, y dale con el 30, ¿no? Y ahora es como que esas imágenes están revalorizadas en función de lo que significa esta selección de Sudáfrica para acá. Sí, bueno, yo creo que en realidad, más allá de la selección, creo que nunca se hizo a fondo. Nosotros esto ya lo habíamos analizado con Maracaná, digamos, ¿no? Cómo iba a recibir la gente un material que tienen como súper conocido en algunos puntos que toca Maracaná. Yo creo que la virtud de esa película, por ejemplo, es haber encontrado toda la anécdota interna y llevarla hacia otro lugar y comprender la construcción que tenemos como sociedad. Creo que Sangre de Campeones justamente va hacia ese lugar, ¿no? Termina el compendio del mito, pero a la vez hace descubrir informaciones y cuestiones que están mucho más allá del fútbol y mucho más allá de esa historia o de las imágenes que tenemos ya en la retina permanentemente, sino que hay un descubrimiento de archivo y de patrimonio único que creo que va más allá de los logros de la selección, ¿no? Sí, y también se ponderan las personalidades que formaban parte de esa selección, que de alguna manera también son el reflejo de una época. Quien haya prestado atención al spot de radio que está promocionando esta película, se utilizan términos antiguos y cosas que hoy en día son políticamente incorrectas también, ¿no? Claro. En muchos aspectos, pero que también, si vos unís esa promoción con lo que acabamos de ver y obviamente después la película, es como que todo cierra en una época un pensamiento y una actitud. Sí. Sí, además está el tema de los personajes. Uno cuando elige en qué lenguaje se va a expresar, queda como atado a cumplir con determinadas normas. En el caso del cine, sobre todo el cine que nosotros hacemos, es cine de personajes. Entonces, detrás de esta historia fuimos a buscar los personajes y había dos personajes increíbles que eran José Nassasi, que aparece y habla el profesor Eyeravide en el spot de radio, y José Leandro Andrade, que se parecen guionados. Nos pasó algo similar a lo que nos pasó con Maracaná y Odule Varela. Son biografías que vos las leés o cuando investigás las conoces y decís, se merecen una película en sí. Acá son personajes de una película de un grupo, pero podrías hacer una película sobre José Nassasi y una también alucinante sobre La Maravilla Negra, José Leandro Andrade. Está clarísimo. Y estaba escuchando en este tráiler cómo han cambiado los tiempos, lo que era el jugador de fútbol de aquella época con lo que es el jugador de ahora. Ellos dicen que para nosotros era como ir a la luna. Y en realidad, no habiendo dinero de por medio como hay hoy en día, el pensamiento de uno de ellos es cómo estará mi hermana, cómo estará mi vieja. Porque además tampoco tenían la posibilidad de comunicarse. Claro, la aspiración era mucho más inmediata. Las pretensiones no eran salvarse con el fútbol en algún lugar. Y aparte, más allá del tema económico, estaba el tema de que Uruguay se estaba construyendo como país y esto era una cuestión rural. Y de repente van a ir a un París en los años locos, post primera guerra mundial, a encontrarse con un universo intelectual, creativo, nocturno. Una cosa totalmente nueva para trabajadores muy humildes que no tenían la posibilidad ni siquiera de enterarse de lejos de lo que sucedía ahí. Porque los medios de comunicación tampoco eran lo que eran hoy. Entonces, todo un descubrimiento de un universo totalmente nuevo para ellos. Y hablando de ese universo, en algún momento hay algún tipo de testimonio que diga si influyó en ellos de alguna manera encontrarse, como decís vos, un país antiguo, ya una ciudad antiguo, una ciudad con mucha historia, con una movida artística, intelectual. Mujeres que fumaban, me imagino también lo que se dio para estos tigres, verás que no, que una gente conservadora viendo mujeres fumando. Bueno, se trajeron la mitad del barco lleno de mujeres. Y bueno, eso lo sabe todo el mundo. No, pero a menos. Y Nassasi se casó con una de ellas. Yo tengo una teoría ahí que, viendo y además venimos de hacer el delirio, ahora estábamos comentando que estuvimos hace poco acá, que también es una época hasta un poco anterior. Y creo que así como ellos se sorprendieron de que fueron a aprender de los que habían inventado el fútbol y terminaron saliendo campeones, también en la noche, tengo la teoría de que pasó eso, porque también acá había mucho cabaret, y cuando llegan allá, justamente eso que pasa con José Leandro Andrade, que un gran bailarín de tango que termina emocionando en el Molín Rouge a toda la platea, porque sube y baila el tango, se dice que bailaba con Josephine Baker. Para mí también en la noche, acá había mucha noche, mucho cabaret, entonces van allá y no digo que den clase de cabarute, pero... Pero el uruguayo, a ver, yo estoy escuchando lo que vos decís, ¿verdad? Lo uno con que fueron a jugar en donde se había inventado el fútbol y terminaron siendo campeones. Y nosotros tenemos los uruguayos un problema de ombliguismo muy grande, pero que a veces es justificado, porque pasa hoy, hoy en día, un uruguayo que tiene cierto talento, destaca, aunque sea un anónimo, de repente le saca la guitarra a uno en un local y se pone a tocar algo y ya destacó, es decir, quizás todo esto que ustedes están mostrando forma parte de la construcción de nuestra personalidad también. Sí, bueno, ahora lo hemos comentado, que esta historia culmina con el 30 y la construcción del Estadio Centenario, creo que fue toda una fiesta que arma el Uruguay, la sociedad, los jugadores, todo lo demás, y sale campeón. Pero podría haber pasado que la final, de hecho arranca ganando Uruguay, pero después queda 2 a 1, ganando Argentina, y siempre nos preguntamos, ¿cómo seríamos nosotros si hubiésemos perdido esa final? En esto que decir, ¿no? A nivel de construcción de nuestra identidad y esa cuestión intersubjetiva. Esa es la importancia que tiene la película también, ¿no? O sea, desde el punto de vista donde la encaramos nosotros, que es relatar lo que nos compone, o sea, el colectivo nacional se constituye a partir de estas glorias porque se identifican entre ellos. Porque antes de esto éramos españoles, italianos, criollos, rioplatenses, pero esto se termina de consolidar como colectivo cuando tenemos una cosa que festejar y una cosa de la cual sentirnos orgullosos deportivamente que, bueno, pasó por el fútbol, ¿no? Entonces el 24 tiene toda esa cuestión, ¿no? Y creo que ahí también se forja el carácter y el orgullo nacional. Porque eso que vos decís, don Bliquista, si nos vemos desde ese lugar, pero nos vemos nosotros. Después de afuera si nos ven como, ojo, hay que jugar con ellos al fútbol, pero en el resto de los, seamos honestos, ¿no? En el resto de las actividades en general, en el deporte, por ejemplo, estamos muy lejos de los niveles internacionales. En el fútbol nos destacamos porque tenemos justamente un poco la pregunta que nos hacemos en la película. ¿Por qué en un país de tres millones de habitantes el fútbol pasa lo que pasa con el fútbol? Y es porque es parte de nuestra creación como país. Porque tenemos una historia tan corta que nuestra historia contemporánea también la construimos a través del fútbol. No es solamente una cuestión de gloria, ¿no? Les propongo pintar un poco más esta conversación con un clip que tenemos. En la década del 20, el mundo era un caos. Europa se encontraba devastada tras la Gran Guerra. Y aún los países vencedores tenían graves problemas económicos y sociales. La revolución socialista en Rusia se expandía por todo el imperio. Los nacionalismos se exacerban convirtiéndose en caldo de cultivo para lo que más tarde se convertiría en el nazismo y el fascismo. Comenzó el proceso de descolonización a nivel mundial y las grandes potencias del siglo XIX comenzaron a perder poder. Estados Unidos fue el país que resultó mejor parado tras el conflicto y comenzó su expansión. En Uruguay, la crisis económica de posguerra contrastaba con la llegada de los automóviles, el desarrollo de las redes ferroviarias, la incipiente industrialización y las reformas sociales implantadas por Valle. En ese contexto, la recién nacida Celeste obtuvo tres torneos mundiales en seis años, dos olímpicos y el primer mundial, del que además fue sede. La integración de los equipos uruguayos fue prácticamente la misma en las tres oportunidades. No existe en la historia registro de tantos futbolistas que hayan sido cubiertos por la gloria en tan breve periodo. Ir a disputar un partido de fútbol a Europa en 1924 resultaba un verdadero disparate, pero eran los años locos y aunque Uruguay ya había ganado cuatro Copas América, no parecía ser rival para nadie. Cuando el 9 de junio, tras vencer a Suiza 3 a 0 en la final e inventar de paso la Vuelta Olímpica, los europeos comenzaron a entender qué era la garra charrúa. En el 28 pasó más o menos lo mismo, aunque los sudamericanos ya eran respetados a nivel mundial. Tras dos partidos interminables, Uruguay se llevó la medalla de oro por segunda vez invicto. La FIFA decidió entonces que el primer campeonato mundial se disputara en Uruguay, que celebraba el primer centenario de la jura de su constitución. Muchos países europeos no aceptaron que la primera sede fuera sudamericana y boicotearon el torneo. Otros adujeron que Uruguay estaba muy lejos y solo 13 acudieron a la cita. Por tercera vez, la Celeste dio la Vuelta Olímpica. En sangre de campeones, su director, Sebastián Bernaric, mediante imágenes inéditas y restauradas, pretende volver a la vida a estos héroes de leyenda para que no se pierdan en los confines de la historia. Qué lindo, qué lindo que se... No hay que deshabilizar de cada cosa. No, pero está lindo que se hagan este tipo de trabajo porque rescatan y vuelven a... Y rescatan las imágenes, las viejas imágenes, y a su vez las tratan y perduran, ¿no? Perduran, duran más todavía. Sí. Estaba conversando, te hice una pregunta a vos, porque me llamaba la atención que el afiche del del 30 hubiera un golero, que el golero es como el baterista de la banda, se le da poca pelota, ¿verdad? Ahí hay una simbología, ahí hay un aviso en ese afiche, de alguna manera, ¿no? Sí, para mí es lo que... No sé a qué simbología o qué podemos... Porque todo el mundo puede interpretar. Que la pelota no va a pasar. Es con doble sentido. Que no va a entrar. Que la pelota no va a entrar. Porque además es increíble igual que hay una imagen que está en la película, que ahora que la tenemos en alta, en definición, y toda esa restauración que hacemos nosotros para llevarla a 2K, que el último gol... No, el tercer gol de Uruguay a los argentinos, que se ve siempre de lejos, el arquero es prácticamente el del afiche. O sea, hace algo con el cuerpo que le queda como la misma curva y parece como el mismo gol del afiche que se hizo meses antes, ¿no? Por eso te preguntaba a ver que... No, 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 yo más que nada. Si se hiciera por ahí, porque a mí siempre me extraña, estoy seguro que colocás el afiche arriba de la imagen y parece como que ya estuvieran diciendo eso. Ustedes calculan que todo aquello con lo que yo empezaba esta conversación, ¿verdad?, donde decía que cuando a nosotros nos hizo horrible como selección, que no fueron pocos años, porque date cuenta que nuestros hijos están viendo una selección que nosotros nunca vimos. Cada vez que jugaba a Uruguay ya arrancábamos a sufrir horas antes, ¿verdad? ¿Va a revalorizar toda esta gesta de estos señores que en un momento dijeron otra vez lo que decía? Sí, te entiendo. Nosotros como cineastas sentimos que eran películas que habría que hacer, o sea, no sé en qué contexto y cómo, porque también vivimos esa infancia de sufrimiento con La Celeste, pero igual siempre hinchando mucho, ¿no? Pero en sí son como historias que no podíamos... O sea, que son de esas películas que a veces nosotros decimos que hacemos películas obvias, pero en el sentido hay que decir, ¿cómo no había una película sobre Maracaná? Digamos, en esa historia en otros países con más cinematografías habría 10 versiones. Habría documental, ficción, docuficción, una serie. Bueno, acá tenemos una cinematografía muy joven y recién se están empezando como a hacer las películas que estaban cantadas. Esta historia también era una historia que era para llevar a la pantalla. Yo sé que esto es como terminar de almorzar y preguntar qué es de cenar, ¿no? Pero ya están planeando qué es lo que se puede llegar a venir porque están ligados al fútbol. No, sin embargo, ahora estamos cerrando la trilogía del fútbol ahora que compone Mundialito, Maracaná y Sangre de Campeones para nosotros es un recorrido que aparte se fue dando motivacionalmente porque íbamos encontrando un universo dentro de una película que decíamos, pero cómo no está lo de Maracaná, pero cómo no hacemos lo de... Y así fuimos llegando hasta acá, pero en realidad si vos te pones a ver nuestro recorrido también está en el medio mirando dos documentales de repente más chicos, dos películas más chicas, mirando al cielo todavía el amor de Guzmán García, después está el delirio, lo que compone estos tres años, el arco estos tres años, Fatoruso, Boliches, que ahora vamos a... Boliches que arrancamos acá ahora, la quinta temporada. Entonces, si vos ves en realidad la panoplia de temas es por lo que en realidad se nos hace más masivos y se nos... les gusta como también se que la gente en algún punto asociarnos con determinados temas populares como el carnaval, la matineca chila y ahora el fútbol. Pero en realidad estamos como cerrando un ciclo y a lo que vamos directamente en la próxima, por ejemplo, estamos preparando una ficción, es algo más grande para el año que viene, pero estamos preparando un espectáculo bastante similar al delirio en su construcción para el Antel Arena para fin de año y estamos también preparando la inauguración del Estadio Nacional, por ejemplo, lo de fútbol, ¿no? Entonces está como... Siempre en realidad nos manejamos más por lo que tenemos ganas de hacer que por seguir una línea concreta, digamos, porque la ficción no tiene nada que ver con fútbol. Entonces este... Felicitaciones por todo lo que han hecho y por lo que se viene. Sebastián, Andrés, gracias por conversar conmigo, es un placer. Gracias a vos. Gracias. Gracias.